Hola amigos de Besanlanestudio, ¿cómo están? Hoy llegó un viernes muy especial. ¿Por qué? Porque les voy a presentar una nueva canción de una gran banda. Acaba de salir Now and Them, una canción de los Beatles, así increíblemente como suena, una nueva canción de los Beatles, que ahora les voy a contar la historia de cómo se realizó y que yo nunca creí que iba a tener la oportunidad, que la vida me iba a dar la oportunidad de presentar una nueva canción de los Beatles. Pues esto así ha sucedido. Now and Them es de la tanda de canciones que estaban en el cassette que Yoko Ono le había dado a Paul McCartney diciendo que tenía tres nuevas canciones de John Lennon que había encontrado en su casa. Ese es el cassette en el que estaba la canción Free As A Bird. Es el mismo cassette que contenía tres canciones. Free As A Bird, como ustedes recordarán, es el single que se editó en 1995 en el que participaron los tres Beatles que quedaban vivos, George, Paul y Ringo y que fue lanzado en ese año. Dentro de ese cassette estaba también Now and Them. ¿Cuál fue el problema? Que esa canción tenía la voz y el piano muy emparentados, o sea, casi en el mismo plano, con lo cual era muy difícil separar la voz de Lennon del piano y el piano no se escuchaba bien tampoco, porque eran demos que John Lennon había grabado en los 80 con una porta estudio. Ese era el gran tema. No tenía un sonido fabuloso, digamos, y estaba todo mezclado en un solo canal. La producción de Free As A Bird la hicieron los tres Beatles que quedaban más el productor Jeff Line. Ahí, en esa sesión, decidieron que no había posibilidades de separar bien la voz del piano en Now and Them, entonces esa canción, después de muchos esfuerzos, finalmente fue abandonada. ¿Cómo es que esta canción pudo realizarse hoy solo quedando dos Beatles, que son Ringo y Paul? Bueno, esto funcionó de la siguiente manera. La canción la retoma Peter Jackson, sí, Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, que parece que tiene un estudio súper complejo, muy tecnológico y que también está abastecido de inteligencia artificial. Ojo, no quiere decir esto que la inteligencia artificial haya generado las piezas de esa canción que faltaban. No, no, no. Nada de eso. La inteligencia artificial lo que hizo fue realizar el trabajo de separación perfectamente hecho de la voz de Lennon del piano, que en su momento no se había podido hacer. O sea, el avance de la tecnología nuevamente nos ofrece herramientas que nos permite hacernos de cosas que no podíamos hacernos antes. Con lo cual, cuando Ringo Starr, que era uno de los que más en contra estaba de realizar esta canción porque la voz de Lennon quedaba ahí media empastada, no servía, escuchó Ringo y Paul, escuchan lo que Peter Jackson junto a su técnico o ingeniero de sonido habían realizado en separar la voz del piano, dijeron, sí, esta canción hoy en día se puede continuar. Así fue que Paul McCartney graba su histórico bajo Hofner, un piano en la canción y también un solo slide de guitarra representando el solo de slide que podría haber grabado George Harrison, digamos en una especie de homenaje a George Harrison. De todas maneras, en la canción quedaron guitarras de George Harrison de la sesión que intentaron hacer en 1995. Entonces, lo que tenemos finalmente es a los cuatro Beatles tocando como hubiera sido en la época en que todos estaban vivos. Por lo tanto, quedamos con John Lennon en voces y piano, Paul McCartney en piano, bajo y el solo de guitarra, George Harrison en guitarras y Ringo Starr en la batería. De alguna manera, los Beatles siempre fueron una banda que se entusiasmaron muchísimo por los avances tecnológicos de grabación. De hecho, fueron junto a George Martin súper innovadores a la hora de grabar y de hacer técnicas de grabación y de probar, hacer experimentos en los estudios, de probar nuevas cosas en los estudios de grabación. Así que esto no deja de tener todo el espíritu Beatle que nosotros conocemos desde siempre. Además de la canción, también nos dejaron un documental que es de donde yo estoy extrayendo las imágenes que están viendo en el video que se los voy a dejar en la descripción. Les voy a dejar el link en la descripción. Pero también, hoy viernes, se estrena un videoclip de la canción, que si ya está listo a la hora de editar el video, también se los voy a dejar en los links. Como si esto fuera poco, Paul McCartney quiso incluir cuerdas dentro de la producción Now and Them. ¿Cómo lo hizo? Fueron a los estudios, a los viejos estudios de Emmy, que de alguna manera también fueron casa de los Beatles y grabaron toda una orquesta, grabaron arreglos sinfónicos. ¿Qué pasó? Para que no se supiera que era una canción de los Beatles, Paul McCartney, para mantener esta historia en secreto, hizo grabar la canción, haciéndoles creer a todos que era para una canción propia, para un nuevo proyecto de Paul McCartney. La canción tiene un arreglo de cuerdas que a mí me recuerda, sinceramente, a Eleanor Rigby. Ese tipo de instrumentación realmente es súper emocionante. La canción tiene una coda final que te hace parar los pelos de punta. Yo lo cuento y se me pone la piel de gallina porque es como volver a la década del 60 a escuchar a los Beatles. Es algo impresionante. La verdad es que el sonido que lograron, tanto por medio de la inteligencia artificial como por medio de las mezclas y los mastering de hoy en día, es algo absolutamente asombroso. Es como si los Beatles, realmente los cuatro Beatles, se hubieran sentado hoy a grabar en un estudio de grabación. Es algo maravilloso lo que pasó. Y la canción, por supuesto, tiene una calidad compositiva y melódica y armónica que solo ellos pueden realizar. La verdad que es como si hubieran estado ahí. Siguen siendo, no sé, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Así que bueno, de aquel viejo cassette que John Lennon le había regalado a Yoko Ono con Free Acevedere, Real Love y Now and Them, ahora sacaron la canción que en su momento no habían podido hacer, que era Now and Them, y tenemos este regalo maravilloso que podemos disfrutar ahora sí en todos lados. Tanto sea redes como plataformas de streaming, YouTube, etc. Pero no me voy a ir igual sin dejarles una nueva banda de viernes para que hagan la tarea. Así que no se me van a escapar. Como todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez, les voy a dejar una banda relacionada, muy relacionada con los Beatles. De Claypool, Lennon, Delirium. Que es una banda impresionante de rock psicodélico y progresivo que podría tranquilamente haber sido los últimos discos de los Beatles, los últimos proyectos que hubieran tenido los Beatles si hubieran seguido juntos, están en esta banda. Estamos hablando de Les Claypool, el bajista de Primus, de la banda Primus, y Sin Lennon, o John Lennon, como se pronunciaría, digamos. Que es el hijo de John Lennon y Yoko Ono. Este muchacho ya viene haciendo música desde los 90. Yo tuve la suerte de verlo en vivo cuando toqué en un festival de pop art, en el primer festival de pop art junto a mi antigua banda Transmundial. Bueno, ese día pude ver en vivo a este pibe que la rompe mal y que tiene la misma cara que Lennon. O sea, te da impresión verlo porque la voz, la forma de tocar, la forma de componer y su fisonomía es igual a Lennon. Es impresionante. Al margen de esto, él arma una banda con Les Claypool y la verdad es que son tremendos. Un nivel melódico alucinante. Un nivel instrumental tremendo. Que se las voy a dejar en la descripción. Así que, este fin de semana, yo les recomiendo lo siguiente. Cuando llegue la hora dorada, la hora de la caída del sol, este fin de semana se me sientan con una picadita, una buena cerveza, de buena calidad. A mirar por la ventana como el sol se va por el horizonte. Y primero se ponen la canción de los Beatles, Now and Them, que es algo impresionante, que los va a hacer llorar. Y después de secarse las lágrimas, se ponen los discos de Les Claypool y John Lennon. Bueno muchachos, espero que este video les haya gustado. Yo lo disfruté muchísimo por esto que les digo de haber podido presentar por una vez en mi vida un estreno de los Beatles. Les mando un abrazo súper gigante. Suscríbanse al canal. Denle me gusta si les gustó el video. Comenten lo que tengan ganas. Tienen en la descripción, si quieren colaborar con el canal, Paypal, Mercado Pago, súper gracias, etc. Les mando un abrazo súper gigante. Los quiero un montón. Disfruten de la vida. Nos vemos este miércoles en un nuevo video de Besenland Studio. Gracias.